Ya está conectado con nosotros Diego Corbalán, él es periodista multimedia, locutor, analista de redes sociales, conductor de Ventana Abierta en Continental y en Millenium, director de Social News R en Instagram. Ya está conectado con nosotros. Hola Diego, querido, ¿cómo estás? Adrián Filinich te saluda. ¿Cómo va? Feliz amigo, feliz día. ¿Cómo anda usted? Muy bien, muy bien. ¿Trabajando como siempre? ¿Trabajando como siempre? Trabajando como siempre. Bueno, nuestra primera pregunta tiene que ver con tu análisis sobre estas elecciones y cómo de a poco los que eran oficialistas ya están empezando a perder. Nos pasó en San Luis, ahora pasó en San Juan, como que algunas gobernaciones se están dando vuelta. Y yo le sumo que esto es una decisión federal, aunque se metió la Corte Suprema acá, ¿no? A recordar que las elecciones fueron hace un tiempo. ¿Cómo analizaste este fin de semana? De hecho, el kirchnerismo lo encara por ese lado, ¿no? Está hoy a la mañana y a la temprano. Los medios cercanos, o que son parte directamente del kirchnerismo, acusaron recibo de la derrota del peronismo en San Juan y hablaron de un triunfo de la Corte, ¿no? Cuando en realidad lo que no se está discutiendo es la perpetuidad de determinados gobernantes en las provincias y respetar las propias constituciones provinciales. Pero bueno, eso es la discusión. Porque le dijeron que no a Uñac y le dijeron que sí a Gildo Infrán en Formosa, a la Corte Suprema. Sí, porque lo que pasa es, claro, depende de cada constitución, ¿no? Cada constitución tiene un texto y un espíritu distinto y eso va a ser el espíritu federal del país. Claro, bien. Entonces, en realidad la Corte con muy buen criterio no se mete en Formosa, porque la constitución de Formosa es el problema, porque es ambigua. Y es lo que le permite Infrán la perpetuidad del poder. Bueno, pero esos ya son resortes de cada provincia, ¿no? Ahora, el triunfo de la oposición en San Juan ya es como una suerte crónica de una muerte anunciada, el peronismo que ya venía resquebrajándose. Porque en realidad lo que se resquebraja es el poderío, del poderío político, pero no el poderío, digamos, económico y social que tiene la familia Rodríguez San, la provincia. Claro. Este San Luis, claro. Eso en el caso de San Luis. Y en el caso de San Juan, algo bastante precioso, si no hay una familia poderosa, pero bueno, el rol de Gioja y de sus antecesores, que conformaban un estricto poder local con mucha capilaridad más allá de lo político, bueno. Bueno, 20 años. También habla de... y bueno, por eso, por eso. Entonces, lo que creo que en definitiva, lo que termina imponiendo es la democracia misma, ¿no? La capacidad de la democracia de dar giros en la conducción a perpetuidad de algunos distritos. Eso me parece que es un valor interesante para poner sobre la mesa, ¿no? Que no todo está perdido en provincias donde pareciera que lo que menos se respeta es la democracia. Bueno. ¿Qué se respeta? Lo que pasa es que también es cierto, Daniel, que acá siempre le caemos muy fuerte a los oficialismos que se van perpetuando en el poder, pero nunca hablamos de las oposiciones débiles que a su vez tienen las provincias. Ajá, es verdad. Parece que hay solo malo en la película y es el dirigente que se va perpetuando en el poder, que lo cual, si ahora la constitución local, es malo de por sí, por supuesto. Pero a su vez también cuando los liderazgos impositores no logran consolidarse. Eso es una correlación de fuerza, me parece, ¿no? Que te iba a llevar a la próxima pregunta, ¿no? Como la interna en la oposición entre Bullrich, Larreta, Macri, Jorge Macri, el lanzamiento de Lustó y los dardos terribles en las redes sociales que se empezaron a tirar, bueno, en el acto de Lustó le gritaban de qué barrio sos, ¿no? Y Macri le contesta ahora, mirá, no me lo dijiste 125 veces, ¿no? O sea, se están matando. En esto también va de la mano de tu análisis reciente. No, bueno, yo creo que eso... Ahí por ahí hay un sesgo personal. A mí no me gusta el tipo de discusión política. Sí, creo que no tiene sentido porque muchas veces se dice, bueno, pero en Estados Unidos las internas son muy hostiles, ¿no? Pero la tradición democrática de Estados Unidos no es la nuestra. Nosotros creo que tenemos que hacer una preservación de la democracia mucho más rigurosa, mucho más celosa que otros países, me parece, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros tenemos una democracia prácticamente joven, con interrupciones dramáticas que tuvo durante el siglo XX. Yo creo que la democracia debe ser cuidada mucho mejor que en otros lugares donde la democracia esté mucho más asentada, mucho más consolidada. Eso es una mirada personal. Bien. Y creo que tampoco le sirve a aquellos que se meten en estas discusiones... Antes, no sé si ahora se dice, ¿no? Pero antes decía, estas discusiones de peluquería, digamos. Sí, sí. Yo creo, a ver, yo vengo diciendo esto. No estoy imponiendo categorías éticas, sino una estrategia, ¿no? Bien. Si vos decís que el país se está prendiendo fuego, que el gobierno actual es un desastre, por lo tanto yo coincido, ¿no? Sí. Y que realmente hay que... Tiene que asumir un gobierno serio, con fundamentos, con plan... Yo no sé si un dirigente está haciéndole honor a ese análisis, haciendo en algunos casos publicaciones que son rayanas de la pavada, ¿no? En las redes sociales. Yo sé que hay una contradicción ahí muy importante. Por eso, con todos los problemas de imagen que tiene y de estrategia electoral, yo sostengo que Javier Milei es un dirigente, un candidato mucho más coherente entre lo que dice y hace cuando publica en las redes sociales, por ejemplo. Ahora, después te puede gustar o no lo que dice, ¿no? O estar de acuerdo o no. Pero es correcto. Hablando de estrategia de campaña. Exacto. Sí, sí. Exacto. Hablando de estrategia de campaña, recordaba el tuit de Vidal, ¿no? Que copió y pegó como le habían pasado a ella, junto con las instrucciones para copiar. ¿No? Sí. Eso fue real. Se lo pasaron, lo hicieron y lo hace ella. ¿Cómo se equivocan así? ¿Tienen jefe de campaña de redes sociales los políticos, Diego? Algunos sí, algunos no. Tienen. Está muy claro eso, exactamente. Algunos sí, algunos no. Depende de los presupuestos que tenga cada uno. Bien. Eso es muy variable. Hay equipos hiper profesionalizados y hay equipos que son más amateos, ¿no? Viste que en Europa te llevo de vuelta a esto de las redes sociales y te lo engancho con lo que está pasando en Francia porque en Estados Unidos se lo criticó mucho a WhatsApp, ¿no? Cuando fueron las elecciones y la campaña sucia. Ahora en esta revuelta en Francia se está criticando mucho a TikTok, ¿no? Como que toda la información, todo este cargar las tintas, se lo están dando a TikTok. ¿Cómo analizás eso si va a llegar a la Argentina en algún momento esas fake news o ese movimiento que te llega tanta información que vos enardecés y ahora se está pasando a otros países como Austria, Bélgica, Alemania, lo mira con recelo lo que está pasando en Francia. Pero te llevo más desde tu análisis de las redes sociales. Mira, yo creo que acá cuesta un poquito más idiosincráticamente somos menos permeables a las fake news. Un poco menos permeables. Un poco. ¿Será que somos menos? ¿Será que somos más desconfiados? No lo sé. Bien. No es tan fácil. Pero bueno, no, al menos lo hablo de la experiencia de elecciones pasadas, ¿no? Claro. No fue tan fácil. Puede ser que alguna publicación haya... ¿Alguna foto, por ejemplo, que fue truchada o la sacaron mal? Sí, sí, sí. Pero es poco... Somos menos permeables a eso. Yo creo que de eso tenemos algún valor todavía ahí de... No sé si será la viveza argentina que nos hace ser un poquito más bicho, ¿no? Como decimos nosotros, puede ser, no lo sé, no lo sé, pero somos un poco menos permeables. Yo tampoco creo mucho en las teorías conspirativas, ¿no? De que pocas personas manejando un puñado de computadoras dominan a millones. No me creo mucho a eso. Habría que ver en qué situación, en qué contexto, durante cuánto tiempo. Porque si no, no termina comprando conspiraciones, Adrián, y ahí cuando uno compra conspiraciones... Los trolls, los trolls, decís. Claro, cuando uno compra esas conspiraciones, claudica en la búsqueda de la verdad. Es también ponerle la culpa en otro lado, ¿no? Y bueno, por supuesto. Te vuelvo al tema de mi ley y la estrategia de los políticos de campaña. Es el que más ves coherente. Ahora, Twitter es una letrina y Facebook cada vez más. ¿Hay tanta agresividad en las redes sociales como en la vida, como entre la reta y Bullrich? ¿O es más tranquilo en ese sentido la campaña? Yo creo que... No, la campaña viene bastante picante. No sé si tan picante, pero viene picante. Yo creo que las redes son muy sinceras. Porque las redes terminan desnudando lo que realmente somos. Yo estoy seguro que todo lo que se publica en redes son pensamientos que en el cara a cara, no sé si se transmitirían. Yo no sé si se comunicarían. Claro. No se animan, ¿no? No se animan cara a cara a decirse todo lo que escriben. Yo creo que realmente las redes reflejan un mundo mucho más auténtico. Nosotros somos eso. Viste que a veces, bueno, los que hicimos terapia, viste, te decimos la violencia contenida, las emociones reprimidas. O sea, las redes han sido un catalizador fabuloso de todo eso. No tengo ninguna duda. La gente destila todo lo suyo, la angustia, los miedos, el odio. Y también el amor, ¿eh? Porque también es cierto que si uno hace, por ejemplo, nosotros hacemos mediciones mensuales del sentimiento de charla en Twitter. Sí. Y salvo meses muy puntuales, como fue septiembre del año pasado, con el atentado a Cristina Kirchner, que las menciones, digamos, de expresar un sentimiento negativo fueron superiores a la de sentimiento positivo. Sí. Hoy por hoy tenemos casi entre un 55 y un 60% de menciones de sentimiento positivo contra un 44% de menciones negativas. Es decir, que hay una tendencia a la positividad, no a la negatividad. Lo que pasa es que uno, esto los estudiosos de las redes lo han investigado y lo han contado, uno queda muy atrapado siempre en las burbujas de sentidos, los sesgos donde uno termina encastrado porque es lo que quiere ver, lo que quiere escuchar. Claro. Y te muestra eso también, ¿no? El algoritmo te muestra eso. Te muestra tus likes. Por supuesto, claro. Sí, sí, sí. El algoritmo es absolutamente fiel a uno mismo. Tal cual. Sobre todo, depende de qué red, ¿no? Sobre todo en TikTok, que es fabuloso. Es impresionante cómo ese algoritmo termina vendiéndote exactamente lo que crees. Sí. Y en otros, un poquito menos, como en el caso de Facebook o de... Pero vos fijate cómo repercuten la gente. Ayer o antes de ayer veía a Tine Stubesel saliendo de todo lo que vivió, de todo lo que sufrió con su nueva pareja Rodrigo de Paul. ¿Cómo son gente normal, gente como de la calle, y cómo les repercute los haters y repercute tanto que tuvo ataques de pánico? Entonces hay que saber, hoy hay que saber usarlo. Habría que tener un Diego Corbalán en cada programa de radio, ¿no? No, no creo que haga demasiado efecto. No, lo que sí digo es que al uso de redes sociales hay que ponerle vida, ¿no? Digo, la vida no puede ser solo las redes. Claro, claro. La vida tiene que ser interacción, interacción cara a cara, vínculos. Bueno, ahí ya... Por eso creo que la herramienta, la cuña que puede torcer esta dinámica que describís vos, que terminan estos ataques de pánico, son sentimientos, aparte, totalmente genuinos. La gente termina creyendo realmente con un puñado de comentarios que es lo que dicen sobre él. Tal cual. De esa persona. Bueno, se transforma en algo creíble, por eso es un problema. Claro. Yo creo que esto es lo que ha garantido toda la educación. Hay que pensar, para los estudiantes que están escuchando, porque tienen hijos en edad escolar. Bueno, mismo vos que conocés tanto el ámbito educativo. Sí, sí. ¿La escuela forma a los chicos en redes sociales? Hoy no. Hoy no. Y bueno, ahí tenés una respuesta. Se está haciendo un trabajo. Ni siquiera te digo que tengas una materia, pero digo, conceptualmente, la educación formal, el segundo hogar, como le hemos dicho durante tanto tiempo, y ni siquiera el primer hogar, el hogar materno, materno, es una instancia donde se continúa y donde se educa en redes sociales. Yo creo que ahí hay un déficit. Porque todo esto se contrarresta, se contrarresta con, más ni menos, con educación. Como en su momento se ha hecho para trozar fenómenos sociales complejos en otras épocas, porque la escuela fue un gran catalizador de esas tensiones. Y en la reeducación, por ejemplo, hay un ejemplo muy concreto, y vos lo conocerás mucho mejor que yo, que es la escuela como reeducadora de la sociedad argentina en el retorno democrático. Nosotros somos de la misma generación, y vimos el valor que cobraba el hecho de tener educación cívica, y que un profesor se siente delante nuestro, se pare delante nuestro, y nos hable de la democracia, de los tres poderes independientes, y del voto popular. Claro. Eso tiene un valor, eso tiene un valor, pero inconmensurable. Y bueno, fue parte del compromiso de la educación formal para educar a los jóvenes en la nueva era que fue el retorno democrático. Bueno, hoy la educación, el Estado tendría que estar promoviendo una educación en ese sentido. No lo está haciendo, vos sabés mejor que yo. No, 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 para nada. Y es un gran problema. Y bueno, ahí tenés una derrota, porque los chicos no tienen por qué saber, no tienen por qué saber si nadie les enseña. Y después repercute en el aula, todo lo que se habla en las redes sociales. Hoy, ¿sabés qué es? La gran cargada es hacer un meme, es hacer un meme del alumno, y empezar a repartirlo por las redes de WhatsApp, o las redes de Instagram, de las redes sociales. Sí, 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 bullying por otros medios. Y sacándole fotitos, haciéndolas chiquititas, y enviarlas, y cortarlo, y trabajarlo, y día a día. Sí hay trabajo manual, no hay trabajo estatal. Eso quería dejar, ¿no? Que somos muchos los profes que trabajamos en el uno a uno, ¿no? Pero es verdad que hay un déficit enorme. Se trabaja con la ESI, con la educación sexual integral, se trabaja con el cuidado del cuerpo, no exponerte. Antes, Instagram y nuestras alumnas y alumnos eran, el que estaba muy vestido tenía la malla puesta, ¿no? Claro. Entonces, todo eso se vino trabajando, pero es verdad lo que decís, que falta una mirada y un aporte del Estado, que es el gran generador, ¿no? De esto, ¿no? No es una piedrita que tiramos al mar. No, claro, claro. Yo veo, yo soy docente de testiario, lo cual ya el problema lo tengo en una etapa distinta, digamos. Sí, sí, sí. Que no es la etapa formativa dura de la primaria y el secundario, pero veo todavía cierta cuestión enciclopedista, ¿no? De seguir tirándole libros por la cabeza a los pibes, básicamente. Claro, claro. Y en vez de integrar menos los contenidos con la realidad, y la realidad hoy por hoy para los chicos son las redes sociales. Integrar los contenidos con la realidad. Me quedo con ese título, Diego. Y, bueno, que sea el primero de muchos, ¿eh? Gracias por este análisis, análisis de la realidad, análisis de las redes sociales, y qué bueno terminar hablando de educación, ¿no? Sí, sí, sí. Qué bueno que el gran mensaje sea, que la salida sea de acá cinco años, ¿eh? De acá siete años, que la gran salida sea la educación. Diego Corbalán, muchísimas gracias. Un abrazo, querido, gracias. Un abrazo grande. De Diego Corbalán, lo escuchás en Radio Continental, en Milenium, también.